¿Qué pasa, pelarras? Soy Virre y bienvenidos a un nuevo vídeo de Plotty News. Hoy es miércoles 11 de mayo y empezamos hoy fuerte porque se ha descubierto una nueva vulnerabilidad en la 3DS. Esta vulnerabilidad Homebrew está relacionada con el título Citizens of the Earth, título que se podía conseguir en el Handelband de Nintendo que finalizó ayer. Al parecer, este error de programación permite ejecutar códigos sin firmar de Nintendo, es decir, juegos pirata. Así que tiempo dirá si Nintendo borra este juego de la eShop, como ya hice en su día con el juego 6ubes, ya que este tenía una vulnerabilidad similar. Y dejamos los has para pasarnos al skin, porque ya se ha sabido que Super Mario Maker tendrá una nueva skin. En este caso se trata de Ice Climbers, los protagonistas de un juego de la NES, que tuvo éxito en su momento, pero que yo sepa no se ha vuelto a sacar ningún juego de esta franquicia. Y como siempre, para conseguir esta skin tendréis que pasaros el nivel oficial que habéis estado viendo en el vídeo. En cuanto al lanzamiento de este nuevo nivel oficial aún no está del todo claro, pero se espera para este fin de semana. Y ahora pasamos con una noticia un poco triste, porque cierran Avalanche Software. Era la empresa encargada de hacer los Disney Infinity. Pues al parecer el desastre de Disney Infinity 3.0 ha pasado factura, y tras anunciarse hace relativamente poco que no habría Disney Infinity 4.0 este año, ahora se ha anunciado el cierre definitivo de este estudio. Parece que Disney ha querido retirarse de esta carrera de los juegos con figuritas, ya que el mercado está dando grandes síntomas de saturación de este tipo de juegos. Ya que actualmente contamos con Disney Infinity, Skylanders, las figuras de Lego que aún han llegado por cierto a España, y como no, los amiibo. No obstante, Disney ha asegurado que los dos players de Disney Infinity 3.0 que quedaban por llegar, es decir, buscando a Dory y Alicia a través del espejo, acabarán llegando más pronto que tarde. Y ahora nos vamos al país del sol naciente, porque en Japón se van a poner a la venta dos nuevos modelos de New 3DS XL, aunque allí se llama LL. A partir del 9 de junio los japoneses ponen a hacerse con el modelo Line X Black y Pink XY. Y de momento estos dos nuevos modelos saldrán en exclusiva en Japón. Pero no dejamos el país del sol naciente, porque como todos sabéis, ayer se anunció el primer tráiler barra gameplay de Pokémon Sol y Pokémon Luna. Pues al parecer, aparte de este tráiler gameplay, hubo un segundo tráiler en Japón en el cual nos mostraban a un niño japonés que se iba con su madre a una isla para irse acá, en el que se valía de Pokémon Sol y Pokémon Luna para integrarse con el resto de sus amigos de la escuela. Pues en dicho tráiler aparecían datos interesantes que no aparecieron tanto en el tráiler europeo como en el tráiler americano. Se trata de este pantallazo que estáis viendo ahora mismo, el cual nos confirma que nuestro personaje podrá ser chico o chica y podremos escoger entre 4 razas diferentes en ambos sexos. Y para finalizar el Brody News de hoy, una noticia de última hora, y es que se ha confirmado que las aplicaciones tanto de Fire Emblem como de Animal Crossing que habrá para móviles serán free to play. Así lo ha asegurado Dena en un comunicado. Recordad que Dena es la empresa con la cual está colaborando Nintendo para hacer, por ejemplo, Pokémon GO y será la encargada de hacer estos dos títulos. Y la pregunta del millón, ¿el que sean estas apps free to play quiere decir que realmente no sean juegos? Sea una app que acompañe o que tenga cierta interacción con un juego en físico? Dejadme vuestras stories aquí abajo en la caja de comentarios. Bueno, y hasta aquí el Brody News de hoy. Un me gusta, se hacía mucho suscribiros, comentar esas cosas, que es gratis y siempre se agradece. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!